muy pero muy buena tarde amigos de youtube les saludo desde mi canal arte muy plantas liliana muñoz desde la hermosa ciudad de santiago de cali en la república de colombia ya saben amigos que soy orgullosamente colombiana miren lo que tenemos para el día de hoy vamos a elaborar estas macetas exclusivas para nuestras epizias macetas exclusivas para epizias y todo con reciclaje miren cómo quedan de preciosas miren esta otra así que si quieres aprender a elaborar estas hermosas macetas te invito a que te quedes a ver el vídeo completico para una mejor comprensión amigos por aquí tengo unas epizias que las quiero trasplantar pero no quiero trasplantar las en cualquier maceta quiero unas macetas exclusivas para ellas miren están preciosas miren están por aquí como tiraditas entonces quiero hacerles unas macetas exclusivas bueno hoy no tienen flores miren así que vamos a trabajar y elaborar unas super macetas exclusivas especialmente para estas señoritas epizias muy bien y para elaborar esas hermosas macetas para nuestras epizias macetas exclusivas solamente para ellas bueno vamos a utilizar un pomo de estos esto es un pomo de suavizante miren así que hacemos dos cosas ayudamos al planeta y embellecemos nuestro jardín y para ello necesitamos cabezas de cisne o los cines completos bueno se los puede calcar completos pero va a utilizar solamente las cabecitas aquí ya los tengo dibujados y vamos a utilizar de una vez la manigueta que nos va a servir del pomo nos va a servir de cuello aquí vamos a dibujar una cabeza de cisne y la otra la vamos a hacer por aquí vamos a calcarlo a pasar este proyecto aquí y ya les muestro cómo queda bueno si usted es una persona bien creativa que sabe dibujar pues lo va a simplemente dibujar en mi caso en este momento no tengo como el pulso para hacerlo entonces voy a colocar este cuello aquí en esta parte cita mil así y este lo voy a poner aquí y lo voy a transferir miren como vendría quedando ya les muestro recuerden el cuello debe de coincidir con esto porque este va a ser el cuello de nuestro cisne así que tocamos y aquí es donde vamos a dibujar la cabeza de nuestro cine una forma más fácil para no irnos a equivocar o dañar el proyecto es recortar la imagen recortamos todo el contorno ya les muestro cómo queda miren así me quedó recortado ahora lo que voy a hacer ahora así me queda más fácil porque lo que hago es esto le voy a acercar más para que puedan mirar recuerden que debemos de colocar aquí el cuello miren así de esta manera miren y aquí vamos a dibujar a transferir nuestro diseño bueno amigos miren ya lo traspasé quedó como un cisne mal geniado bueno ahorita vamos antes de recortar vamos aquí a pintarle todo esto de negro porque esto va en color negro y para esto lo van a hacer con un color con un marcador perdón negro permanente porque es el único que no se le sale la pintura un permanente porque usted lo hacen con uno borrable pues se le baja de la pintura o si ustedes tienen otra pintura que le pegue a este plástico pues también lo pueden hacer bueno así que vamos a pintar esto aquí y voy a aprovechar a también voy a pintarle el ojo como les digo quedó como un poquito mal geniado el caballero tiene cara mal geniado a no ya cambió dibujando el ojo ya cambia miren voy a hacerle como unas pequeñas pestañas bueno por allá va por el señor polonio vamos a hacerle aquí unas pestañitas pequeñas pequeñas porque este es él como el machito bueno dejémoslo allí y vamos a dibujar entonces el otro acá abajo bueno que voy a hacer yo este mismo lo voy a hacer y pero entonces le voy a hacer todo esto voy a calcarlo por la parte de acá bueno yo estoy utilizando reciclaje amigos esto mismo bueno si quieres le hago la figura aquí para tener una mejor idea voy a pasarlo de aquí para acá miren así bueno ahí yo me entiendo es esto lo pasé para acá ahora sí vamos a calcarlo y lo vamos a colocar aquí ya tenemos los pongo que un poquito más lejos para que ustedes puedan observar vamos a ver aquí miren cómo va quedando miren semejante cuello que decir no se sabe que los cines tienen un cuello muy largo y este como este aquí él está como acostadito entonces lo vamos a sacar como de por aquí así miren que se queden como dando un besito que les parece mire queda algo precioso vamos a traspasarlo ya les muestro ustedes pueden jugar con esto pueden hacer que queden aquí pegaditos el piquito pueden hacer que ellos queden así o más así o bueno ya ustedes juegan con la figura bueno ya lo pasé no sé si usted lo alcanzan a divisar voy a demarcar lo miren así lo hice como pegadito dándose en un pequeño beso miren porque recuerden que de acá debe salir la otra cargadera voy a demarcar lo ya les muestro miren ya lo marqué allí ahora voy a hacerle como la aquí forma como especie de un corazoncito aquí donde va el ojito aquí es donde marca el piquito aquí va como el huequito de la del piquito como la naricita algo así esto lo pintamos de negro así amigos haciendo esto nos desestresamos ustedes saben que a veces tenemos dificultades problemas y como que a veces andaba buscando como un escape qué hacer no sé a cuánto les pasa me pasa a veces a veces uno tiene dificultades como que quiere disiparse un rato pues qué mejor manera de hacerlo que haciendo manualidades miren y qué fácil es hacerlas bueno aquí yo voy a hacer el ojito miren así voy a hacer una señorita muy coqueta y le voy a hacer como unas pequeñas unas pestañitas miren las pestañitas así miren qué coqueturas qué les parece miren cómo ha quedado nuestro proyecto ahora sí vamos a marcar para cortar miren qué les parece qué les parece hasta allí la idea déjenme en los comentarios qué les parece bueno ya que tenemos esto así esto aquí cortamos por acá por aquí ya les voy a mostrar pero aquí ustedes tendrán la inquietud y cómo queda entonces aquí yo dejé como donde va la mitad dejé como un centímetro y de por aquí va a ir la cargadera miren así lo voy a marcar y ya les muestro y acá al otro lado también va la cargadera también a un centímetro miren también quedó a un centímetro o sea que vamos a cortar como decir voy a tratar de demarcar por aquí así y que se vengan a encontrar acá a un centímetro también así bueno lógicamente ahí ustedes no me están viendo pero les voy a marcar para que vean mejor miren amigos a un centímetro de la rayita está miren y acá igual yo recomiendo mucho esto la hecha de esta manualidad y trabajar con el jardín porque esto nos sirve de terapia para las personas que son ansiosas para los que tienen depresión esto es una terapia muy buena para todas aquellas personas porque esto distrae la mente aquí amigos podemos hacerle en forma de de como las alitas bueno pero no se la voy a hacer en forma de ala bueno no se vamos a ver si ya miren porque si se la hacía en forma de piquitos se cortan las plantas porque aquí esto es para una maceta colgante entonces vamos a terminar de dibujar aquí el cuellito y lo sacamos como aquí la alita y algo así vamos a ver recuerden si usted es una persona ansiosa si usted es una persona deprimente pues le aconsejo que haga manualidades que se elabore un jardín miren aquí ya quedó miren cómo queda ahora si ustedes quieren esta misma figura la pueden hacer por la parte de atrás o simplemente lo dejan así pueden hacer los mismos signos por la parte de atrás si quieren para que para que cuando la matera gire pues se vea igual que les parece si lo hacemos por la parte de atrás también o será que queda muy lleno dejémoslo así mejor ahora después de tener esto aquí vamos a sacar también la misma tira que sacamos la vamos a sacar para acá y aquí también sacamos el boquete miren aquí en el cuello pasamos el marcador por acá abajo porque recuerden que el que ha aprendido de esto y a la parte de atrás también hicimos lo mismo miren a un centímetro cortamos falta la parte de acá miren amigos miren cómo quedó si ven lo fácil que es hacer una maceta con reciclaje ahora vamos a cortar vamos a cortar toda la figura con nuestro nuestra herramienta miren esta herramienta es muy recomendable para esta clase de figuras voy a recortar todo esto por aquí por acá todo esto todo este pedazo ya les muestro sin ir a despegar los piquitos ya les muestro cómo queda esto vamos cortando con mucho cuidado de no ir a a pasarlo porque es que él tiende como a a hice para otro lado así que debemos de tener cortar con mucho cuidado miren así con muchísimo muchísimo cuidado de no irnos a cortar y de no ir a dañar el proyecto ay amigos antes de cortar vamos a pintar el piquito rojo los piquitos también con marcador permanente lo pintamos todo de rojito ya les muestro cómo queda miren así me quedo hay personas que le hacen de pronto que una estrellita un sombrerito si ustedes son más creativos pues se la hacen pero les cuento que es más difícil para recortar entonces yo mejor lo dejo así hay personas que son expertas en cortar con tijera pues si usted le queda fácil cortar con tijera pues puede hacerlo para mí me queda más fácil con esta herramienta miren amigos ya ya terminé de cortar miren cómo queda vamos a cortar toda la parte de acá y a la vez pues sale este pedazo miren amigos ya terminé de cortar la otra parte miren cómo ha quedado miren qué preciosidad y recuerden esto sobrante no lo boten porque luego lo vamos a utilizar miren cómo ha quedado de preciosa ahora vamos a darle unos retoques por aquí de pronto me quedó saltadito por aquí me quedó torcidito lo vamos a acomodar miren cómo queda por la parte de atrás y miren por aquí así que pudimos poner una mata colgante aquí y va a quedar preciosa también vamos a hacer los agujeros de drenaje miren cómo me quedaron los huecos este me quedó súper grande mediano mediano pequeñín bueno pero drena ¿verdad? bueno ahora lo que vamos a hacer es acabar de demarcar muy bien para dar figura forma y ahora sí vamos a transplantar nuestra señorita miren también ya le hice el agujero a la tapa porque de allí va a ir colgada miren cómo me va quedando lo estoy demarcando y voy a aprovechar esto que tiene aquí para simular que es otra alita miren miren cómo queda de bien miren quedó preciosa bueno y así quedó terminada ya mi maceta para una maceta muy especial para mis cepizas miren cómo se ve de hermosa ¿qué les parece? ¿la ve preciosa o no? miren por acá quedó hermosísima me parece a mí no sé ustedes qué opinan bueno ya tenemos ese allí amigos vamos a elaborar otra aquí tengo otro pomo y ese lo hicimos con la oreja para acá que es donde formamos el cuello del cisne miren formamos el cuello del cisne ahora lo vamos a hacer al contrario vamos a colocar la la manigueta para este lado y acá tengo otra cabeza de cisne y este lo vamos a hacer de manera diferente este ese está como más paradito ese allá está como así ahora este lo vamos a hacer como así como si estuviera mirando a su pareja que la vamos a hacer por aquí o por acá bueno vamos a vamos a ingeniarlo primero que todo voy a calcar este así como calqué el de allá y ya les muestro miren ya lo pasé voy a demarcarlo para que ustedes lo puedan observar mucho mejor pero antes de demarcarlo voy a también hacer el otro que lo voy a realizar con esto mismo lo voy a realizar como por aquí miren aquí aquí me queda precioso miren ya marqué el otro se alcanza a ver voy a demarcarlo para que lo observen se ve chistoso bueno antes de demarcar las figuras voy a demarcar por acá la parte donde vamos a cortar recuerden que es un centímetro por aquí todo esto miren así y ahora si marcamos la cabeza bueno ya les muestro miren amigos como me ha quedado este recuerden que esta raya es por donde vamos a cortar bueno ahora este queda formando el pescuezo o el cuello del ganso y este lo vamos a elaborar de esta manera vamos a hacerle aquí como el cuerpecito bueno este le pensaba formar como pero para que me quede diferente al de allá simplemente vamos a hacer así así no más bien sencillo y acá pues hacemos lo mismo marcamos por aquí porque esta va a ser la tira de corte miren normal miren así vamos a cortar miren ya corté la primera parte así mismo voy a cortar todo el proyecto así bueno terminé de recortar en la otra parte miren recuerden que esto no lo botamos porque esto luego lo vamos a utilizar para el otro proyecto bueno amigos miren aquí ya tengo dos macetas diferentes voy a hacerle los huecos de drenaje y a pintarlo y luego así a transplantar los huecos de drenaje bueno terminado el proyecto que les parece miren los dos como han quedado de preciosos me parece a mi que quedaron muy bonitos un proyecto diferente miren ya tienen su su tapa también acá ya les hice huequito ya tienen drenaje bueno listos miren esos quedaron totalmente diferentes miren la diferencia si logran ver la diferencia lógico verdad bueno vamos entonces a transplantar las señoras epizias bueno y el sustrato que voy a utilizar para estas niñas es este como siempre les muestro tierra de capote cascadilla de arroz estopa de coco triturado que tiene un buen drenaje este es el sustrato que yo siempre coloco a todas mis plantas como siempre comenzamos colocando sustrato en la maceta miren miren que preciosas han quedado esas señoritas macetas miren la epizia como está de hermosa está larguísima y acá casi no tiene nada está prendida casi de nada vamos a sacarla de allí miren ya la saqué logré sacarla con buena con buen sustrato con buena raíz con toda su raíz está larguísima ya se las muestro mejor mirenla miren como está de larga si ven súper larguísima vamos a trasplantarla con cuidado que no se nos vaya a partir acá en la parte de abajo y les cuento que donde me salga una rana pues ahí quien sabe cómo será el asunto miren igual a lo logré lo logré bueno ahora no reza sino echarle el sustrato miren miren amigos así me quedó esa señorita de pizza ah me falta poner las colgaderas miren hasta donde llega vean la subí en el asiento y miren todavía llega hasta allá abajo como la ven quedó preciosa verdad vamos con la otra bueno seguimos con la otra miren esta maceta como se ve de preciosa me parece que quedó hermosísima me gustó más esta que la otra que dicen ustedes cuál les gustó más bueno ya coloqué el sustrato y no les muestro porque pues voy a hacer el mismo procedimiento que hice con la anterior bueno como la otra es similar del mismo color casi voy a plantar mejor esta aunque no sea tan larga pero esta es de otro color para que no me queden casi iguales miren esta la voy a colocar como por este ladito por aquí así no tan a la mitad que dicen ustedes esta se la arranco miren se ve hermosa para dejarle para que se vea por acá la figura vamos a terminar de rellenar con sustrato miren como quedó de hermosa allí quedó preciosa amigos las cepizas son de bastante riego bueno y la pregunta de oro es como hacer la cargadera esta ya la hice cogemos un alambre un pedazo de alambre lo hacemos así y acá abajo simplemente pues lo enrollamos miren que no se salga por el huequito hacemos eso si quieren con un alicate para que no se vayan a lastimar si tienen manos muy delicadas miren así de sencillo y esto lo metemos por la tapa y listo miren lo metemos por ahí sale aquí y así queda súper fácil muy bien y así fue como quedaron amigos les invito a elaborar estas hermosas macetas cisne exclusivas para las cepizas y espero que les haya gustado este proyecto y nos vemos en un próximo vídeo que estén muy pero muy bien y no olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que youtube les anuncie cuando se suba nuevo contenido chao chao ¡Gracias!